Los resultados completos del béisbol de las grandes ligas ayer. Los Azulejos de Toronto aseguraron el título del Este de la Liga Americana. Toronto 15, Baltimore 2. Boston liaguó la fiesta a los Yankees. En 11 innings están sufriendo. Deportes. Boston 9, Yankees 5. En 11 innings pasó ese encuentro. Los Astros superaron a Seattle y recuperaron el comodín. Deportes. Houston 7, Seattle 6. Los Cox de Chicago se acercaron a los Piratas con triunfo en Cincinnati. Cox 10, Cincinnati 3. Deportes. En el primer encuentro, Piratas 8, San Luis 2. En el segundo encuentro, San Luis 11. Piratas 1. En el segundo encuentro, Baltimore 8. Toronto 1. Minnesota 7, Cleveland 1. Cleveland 10, Minnesota 2. En el segundo encuentro, Philly 7. Mex 5. Oakland 8, Angelinos 7. Deportes. Tampa Bay 6, Miami 4. Atlanta 2, Washington 0. Texas 6, Detroit 2. En 10 innings, Kansas City 5. Ysot 3. Arizona 3, Colorado 1. Milwaukee 5. San Diego 0. San Francisco 5. Dodgers de Los Ángeles 0. Actuación de los dominicanos ayer. Deportes. Se encendió el nativo de Montecristi, el gallero, Starling Castro. De 5'4 empujó 2. Está bateando 2'69. Y dio su jorron número 11 de la campaña. Ya lleva 68 remolcadas. Deportes. Gregory Polanco de 4'2 empujó 2 y está bateando 2'57. Starling Marte de 4'1 está bateando 2'87. José Bautista de 4'1 empujó 2. Está bateando 2'52. Y dio su jorron número 40 de la campaña. Empujó 2 y lleva 113. Deportes. Edwin Encarnación de 4'2 empujó 2. Está bateando 2'75. Dio su jorron número 37 de la campaña. Empujó 2 y lleva 108. Deportes. Miguel Sanó de 3'1 el novato sensación. Está bateando 2'75. El de San Pedro de Macorís. Lleva 18 para la calle. Y remolcó la número 52 de la campaña. Deportes. David Ortiz de 2'2. Una remolcada y está bateando 2'72. Alex Rodríguez de 4'2 empujó una y está bateando 2'52. Dio su jorron número 33 de la campaña. Deportes. Empujó una y lleva 86 remolcadas. Los deportes. Sígueme en YouTube. José Canalda. Suscríbete a mi canal. Compártelo en tus redes sociales. Hasta mañana, si Dios quiere.